Bueno, vamos a iniciar otra vez, bueno, ya tú sabes Eh, tenía pocos problemas, de hecho, todo por la música de copyright, bueno, ni modo Ok, bueno, ya, bueno, ya sabemos todo, ya Bueno, en mi video anterior, bueno, me lo han borrado por el copyright de la música, bueno Ok, vamos por acá rapidísimo Hay que irnos al auto, ok Y hay que irnos por acá Bueno, rápido, rápido, rápido Bien, 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 vámonos Espérate en el marcador, cruza la fuente original, volate el win Vamos Bien, volate el otten by, bueno Vamos a estar rápido nomás, ok, ¿dónde está él? Ok, vamos a hablar con todo, eh No hay policía por acá, ¿no? Bueno Muy bien, no debemos hacer nada, ok Ok, vamos a ir rapidísimo Perfecto Perfecto Aquí vamos a parar el auto Y vamos por el otro auto Es así Vamos Ok, no rápido, eh Bueno, no sé cuántos capítulos vamos a durar Pero ya vamos a hacer lo bien Ok, lo vamos a hacer lo bien del Este es Vice City, ok Ok, vamos La fiesta Tengo que irme a la fiesta, eh Ok Luego voy a Vamos a ir, ¿cómo se llama? Vamos a cambiarnos, creo Pongo por acá Perfecto Pongo el carro aquí Y ya está Ok No me interesa la moto Me interesa este carro Ok Vamos a poner aquí el carro Perfecto Acá vamos a recoger a Mercedes, eh Por acá es Vamos por la fiesta, eh La fiesta Bien, vamos Hay que irnos por acá Con cuidado, eh Bien Bien Bien, vámonos Primera misión Completada Que en total Esto no No desaparece Ok Vamos a darle con todo En Jet of Vice City Bien 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 Pelea en Callejón Trasero Vamos 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 El Club Malibú Bien Vamos Vamos Quítate Vamos Vamos por acá Rapidísimo Eh Bien Bien Ok Vamos Bien Chid Chid Lach Perfecto Vamos, vamos Rápido Está lento Está más lento Vamos a ir por acá Tenemos que bajar Ahí tenemos que subir Ahí está Muy bien, tenemos que girar por acá Bueno, tenía que hacer otra vez chicos Porque ya tú sabes, tengo problemas Del copyright y de la música que han Reclamado, pero ni modo Tenía que borrar, vamos Vamos Vamos, bien Regreso al hotel Ok, ya estamos llegando al hotel Bien Bien, nivel completado Perfecto, vamos Un cabrón Vamos 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 por la L Bien, vamos, vamos por el rapidísimo La L, la L Continuando, continuando, continuando Listo Furia en el jurado Muerto Perfecto Perfecto Hacemos rapidísimo No más Vamos Perfecto Si, bien, bien, bien Vamos, vamos Perfecto Bueno, hay que estar rápido Muy bien Bueno, ahí tengo Poco problema de este autor Del copio de Ray Avanza, avanza No tengo que Listo, vamos Así que otro No sé cuánto Vamos Vamos por acá Vamos allá más rápido Imposible Perfecto, vamos Bien Este carro Bien, bien, bien Más no tenía que hacer eso No, no, no No, no 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 hay que esperar a recibir una llamada ok vamos vamos por el cortez ok vamos por el general cortez ok increíble alguna misión de Vice City es increíble ok el general cortez por acá vamos a ir rapidísimo hay que mirar la cabeza es increíble es increíble Hey, Leo, creo que tenemos que comprarlo por DMs, por favor. Tengo que darle un regalo, hermano. ¿Puedes ponerle un regalo? ¿Sabes? ¿Dónde estás? ¿Estás bien, Leo? No es algo diferente. ¿Dónde estás? 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 Leo llegó por un tiempo y dejémeme en charge. ¿Dónde estás, hermano? Ok... Esperamos una llamada, creo. Ok, vamos. Vamos a subir, vamos a bajar y otra llamada. Ok, vamos. Cerro Trader. Bueno, perfecto. Vamos a... Vamos por acá. Vamos de frente. Perfecto. Vamos a darle con todo a GTA Vice City. Nada mal, eh. No importa, vamos. 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 Sí, está tu imbécil. Este imbécil de policía, eh. No lo voy a llevarse. Perfecto. allein, Since then, a practise que tenemos también una llamada con... Es una llamada No, no voy a llevarse a mí, por favor. Mision completa, cumplida, muy buenas misiones de cortes, ok, vamos por acá, eso es, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, acá hay una cortes otra vez, el general de cortes. Ok, vamos a guardar, vamos a guardar, para ambas, ok, vamos a guardar, bueno, si, tenía poco problema de copyright y tenía que borrar mi partida, bueno, mi partida es guardada, pero no en serio, tenía problema de copyright de la música, me han reclamado derecho de autor y bueno, vamos, menos mal, ya está guardada, perfecto, tirate en el sector comercial, bien, vamos, rapidísimo, ok, vamos por el centro comercial, eh, ok, vamos por el centro comercial, ya estamos llegando, eh, terminamos, que matarlo, eh, perfecto, necesito la pistola, perfecto, vamos, 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 tenemos que matar, a ver, y ahora necesito un coche, a ver, necesitaría, Vamos, vamos por acá Vamos Bien, vamos. ¿Esperio? Vamos, vamos, vamos. Ah, muy bien chicos, bueno, pues pequeña pausa nomás porque se me colgó, bueno, ya la hice, ángeles guardiános, vamos siguiente nivel, ángeles guardiánes, ok. Vamos siguiente, vamos, vamos a darle con todo, eh. Bien, ok, me he olvidado, vamos, vamos por acá. Bueno, lo borré en algunos videos, bueno, todos los videos de Get by City, bueno, excepto los que estoy enfrentando con los policías, bueno, lo borré en algunos, bueno, en las transmisiones directos, ya tú sabes, el contenido de derecho doctor, y bueno. Bien, vamos, vamos, perfecto, vamos, vamos. Vamos, 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 ahí está. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Bien. 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 Perfecto. Perfecto. Vamos arriba. Vamos arriba. No. Ahí está ahí. Lo que viene, creo. Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón, así nomás Perfecto Vamos por aquí Vamos por 10 Bien Estoy haciendo buenas misiones en GTA Vice City Vamos por acá Vamos a hacer gran rampa Ok, vamos por Cado Díaz Vamos por Ricardo Díaz Perfecto O sea, yo voy a saber porque no voy a matar No, no entiendo Bien Vamos a dar la primera prisión de Ricardo Díaz, perfecto Ok La casa Perfecto Este es mi carro Bien Aquí descubrí donde vive este tipo Perfecto Perfecto Genial, espera Listo, vamos 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 a dar por la lluvia Creo, es por la lluvia Casi, casi, casi Bien Echa un vistazo Ok, no sé cuándo Vamos Ok Genial, este se cansa, eh Ok 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 Vamos por aquí Normal No sé dónde vive Rápido, Tommy Quítate Vale Ok Vamos por aquí Nos vemos No, 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 no. Ok, vamos a ir rápido. Bien, vamos. Bueno, lo logramos. Increíble, vamos bien, vamos bien. Tenemos que matar a esas bandas. Vamos por días otra vez. Este carro parece casi, casi, pero no. Un carro, son tantas bandas, vamos. Vamos. Listo. Vamos, vamos por el carro porque esta moto demora un año. Vamos, vamos, quítase baboso. Bueno, vamos por acá. Menos mal, acá hay una estrella, eh. Perfecto. Bien, vamos por ahí por día. Tenemos que matar, eh. Tenemos que matar a algunos, ¿cómo está? Listo. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos al siguiente misión, eh. Ok, vamos al siguiente misión. Bien. A darle con todo en las misiones de Vice City. Bueno, sería un poco corto. Vamos aテrónic. A darle con todo en la barra. Vamos, vamos a analizar. Gracias. bueno bien esto es de alquilar no mueva tanto lens a nadie perfecto, alguien mas tenemos que hacer esto no no bueno tenemos que eliminar perfecto bien, hay más ok, vamos ok, lo logramos, lo hicimos ok, vamos a hacer esto rapidísimo, perfecto, vamos el barco más rápido ok, vamos por no tengo vale, vamos hay que buscar un carro, eh uh, hay un carrito toma, vamos vamos ok vamos por acá tío ok ok vamos por aquí 38 minutos, eh creo que el video va a tardar casi una hora, eh perfecto acá hay otro vamos a ver ok bueno, se murió, eh, ok vamos por aquí alauticatore ah, chica no, no, a la una a la una vamos a dar una a la una perfecto ok a ver ok ok vamos esto es lo que no más perfecto aquí está hay que irnos por acá bien, oferta, demanda, vamos bien, tenemos competencia, ok, bueno, vamos a ir de frente bien, ¿dónde vas, mamá? aquí en la reunión, aquí en las hermanas ¿ah? una reunión que no se ve a la madre ya, mamá, ve con cuidado, ¿ya? tu mascarilla ya, sí, mamá maldita sea, maldita sea vamos, por acá está, 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 está carajo mamá, mamá ¿dónde se concentró? listo 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 vamos, oferta y demanda, vamos vamos, oferta y demanda, vamos vamos, vamos apete, apete, apete bien, bien, bien tenemos competencia, bueno, vamos vamos esta máquina vamos, vamos vamos, vamos carajo vamos, vamos vamos, vamos rápido, rápido, rápido tenemos que llegar tenemos que llegar tenemos que llegar lo malo lo malo de este bot choca cada rato vamos, vamos hay que ir otra vez es la misión de... de Díaz ya fue el tron, vamos respeto ahora, te ayudaré más tarde Vamos intentando Bien, vamos Bien, 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 bien Uy, por fin Por acá, por acá, por acá, por acá Sí, 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 sí Lo logramos, lo logramos, lo logramos Por fin, por fin De ahí vamos a guardar partida Cuando terminamos Cuando terminamos esa misión Van a morir Bien ¿Yo en helicóptero? No, hay que ignorar Tengo una pésima puntería Tengo una pésima Tengo una pésima Bien, 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 bien Por fin Ok, bien, bien, bien Ay, por fin Son superadas Ok, vamos a guardar por si acaso Porque si no Que falta Bien Vamos por aquí Vamos a guardar por si acaso Porque a veces se acuerdan Vamos a guardar por si acaso No 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 Ok, vamos Vamos a guardar esa parte Ok, no es rápido Ok, acá hay otra transmisión de teléfono, eh El telefonito Bien Muerte en la carretera Hay problema Hay problema Listo Lo hice explotar el coche Bueno, lo hice explotar Invisit points, vale Que tengo que ir Bien El coche destruido No importa Venga Vamos, vamos Acá hay carro Bien Bien Gracias Ok Ah, me había Me había Me había olvidado Ok, vamos a Vamos a guardar la partida Ya Ya me había olvidado Ya Genial Vamos Perfecto Perfecto Vamos a pasar las misiones ¿Cómo se llama? Bueno, ahí está Perfecto Un ratito Bien 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 Continuamos Eh Bueno, bueno, bueno Continuamos Casi una hora Cargando el juego Cargando el juego Perfecto Vamos, vamos Dale con Todo el jefe Muy bien, 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 bien Aquí No es normal Es mi día Ok, listo Bien, bien, bien Ah, es el pecho Que pinche La Bien Bien Bien, vamos Señor Sí, señor Ok, vamos No tenemos que Nada de luchar Nada, nada de esas cosas De militar Bueno, vamos Esperemos que Bueno A lo base militar De los soldados Tiene que Ya tú sabes Ya Ok, vamos a darle con todo En Hedroid City Bueno Bueno Bueno, ahí terminamos El video cuando Tommy compró la casa Y luego ya Seguimos Las misiones Eh Tenemos que Ya tú sabes Destrozar Todos los vidrios Lo más rápido Lo pueda Ok Aquí vamos a parar Aquí Vamos a parar Perfecto Porque Si robamos El tanque Nos vamos de frente Y luego Vamos a voltear Al Al Izquierda Vamos Esperemos que venga No No A que Esta parte No A que No sea Nada Ok Bien Ahí viene El militar El militar Esperamos que venga Bueno Porque esa parte De militar Tiene Bueno, ahí tiene De las rosquillas Creo De la venta de las rosquillas Perfecto Perfecto Bueno, ahí es la parte de Cuando vende rosquillas De frente hay una de comisaría Acá hay Hay un Heladero Acá hay Helados Por si acaso Encuentro modo de robar el tanque Bueno Esperemos que el tanque Esperemos que alguien baje el tanque Ahí está el defil militar Y ok Ahora sí Esa parte Vamos a robar Vamos a robar Uh Sí Vámonos 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 Jajajaja Tenemos que Ya tú sabes Uh Uh Te pone más atrevido eh Ok Vamos de frente Eso es Eso es Tanque Jajaja Bueno Vamos de Girar por aquí Con cuidado Nomás Así Perfecto Y Ya está Conduce el tanque al garaje Bueno Y Vamos saliendo Vamos saliendo Y Perfecto Tanque Completado Bien Bien Quedate El carro Gracias WTF Jajaja WTF Jajaja Jajaja WTF Alguien Me quiere acompañar Bueno Vamos a dar un Pequeña Una vueltita Ok Vamos por El La segunda misión De Vice Point Bueno, lo mas rapido es, asi, vamos a explotar el coche, vamos a explotar el coche en Vice SPONSE, Vice City, ok, genial, la gente, esta hay, jajaja, vamos a traer de Vice Points perfecto hay que vamos por Vice Points perfecto bueno ahí vamos a dejar elimina a la esposa ok no se preocupe vamos a cumplir la misión aquí vamos a parar debes hacer que la muerte de que la humana parezca accidente no hay problema adiós ya está ya está listo listo se acabó se acabó no más se acabó se acabó vamos vamos a la misión de Paul vamos a ir a la misión de Paul por acá ok el corredor de la muerte el corredor de la muerte vamos por el corredor de la muerte vamos a rescatar a Lens bueno vamos por ahí vamos a buscar a Lens a rescatarlo ya tú sabes los hombres de Díaz ¿no? vamos 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 a aquí estoy haciendo vamos 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 hay que darle con todo eh vamos vamos perfecto hay que irnos por acá ok está cerrada jaja de nuevo vamos vamos por acá acá hay que rescatar a Lens las más los más rápidos que pueda los más rápidos que pueda vamos 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 por Lens vamos por Lens vamos por Lens por Lens rápido 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 ok ahora vamos de frente, giramos por aquí y luego de frente vamos por acá vamos a hacer un listo vamos a recoger el dinero perfecto, bazooka, otro bazooka, ah ya ok, vamos, vamos, vamos con todo muere rapido, rapido, rapido ok, vamos, vamos ok 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 asi no mas asi no mas asi no mas asi no mas ok ya, bajamos al lens vamos a poner ok vamos a ver perfecto lo hicimos explotar el coche perfecto buena, 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 buena buena, 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 buena una talens jaja ahí esta y escribimos bing bang creo la explosión esta bien esta bien angela bueno vamos asi normal y mira y mira jajaja haciendo eso, ahi esta haciendo asi bueno perfecto vamos vamos a buscamos un carro smok un carro Corre, 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 corre. Corre, disponible, pero, 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 pero. Ven. Ven Lens. Rápido pez. Ay Lens. Te demoras mucho, eh. Cuidado, con cuidado. Ok, perfecto Así tenía que ser Bueno, tenía que eliminar mi video de GTA Vice System Bueno, alguna música de GTA Vice System Me reclama derecho a autor Y a veces YouTube se demora a eliminar una música A veces se demora a proceder a eliminar una música Bueno, decidí eliminarlo No más, hice tanto esfuerzo Bueno, no importa No importa, perfecto Ya está, ataque no más Genial Ahora vamos a hacer Ok, vamos por la letra A No, la letra A Este es después, ok Después de la letra A O hacemos la letra A Sí, va a ser después de la letra A Después, después Porque después vamos a hacer el día de borrar Y bueno Este sería la última misión de GTA Vice System Bueno, del video Y tiene que mirar todo completo De GTA Vice De Vice City Bueno, es una lástima Bueno, alguna lástima Que YouTube Está perdiendo gente Porque algunos 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 Entra al Twitch Bueno, no algunos Gente Montón de gente Hay montón de gente Que entra al Twitch ¿Me entienden? Perfecto Borrar Ese significa Ese vamos a enfrentar con días Esa sería La misión Ahí vamos a terminar el video Bueno Entonces vamos a terminar la misión Y ahí vamos a guardar Hasta, bueno Hasta que llegue la misión Bueno Hasta aquí vamos a terminar Esta es la última misión Ahí terminamos el video Porque ya voy a Hacer otro gameplay De Resident Evil 4 Perfecto Vamos Vamos No importa que tengo Un lag De la computadora Perfecto Bien Bien Vamos Vamos Bien 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 ¿Dónde está Lens? ¿Dónde está Lens? ¿Dónde está Lens? Genial Ok Vamos Quítase Vamos Por aquí Arriba Bien Vamos Por aquí Más arriba Perfecto Queremos Que vengan Los hombres de días No hay nada No hay nada ¿No? Ok ¿Dónde está? Lens Lens ¿Qué? Bien ¿Y qué? ¿Dónde está Lenzo? Perfecto, vamos por acá Díaz, he venido a tomar over tu negocio Tommy, you betray me, you idiot I'm going to kill you real good Perfecto You stupid freaks My beautiful house Look what you've done to this I trusted you Tommy I would have you made Say good night Bien, ahí están las misiones adquiridas De Gettabyte City Bueno chicos Es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver No se olviden de dejar sus likes Compartir el video Ok Bueno Uy, bueno Vamos a intentar otra vez Ay, Dios mío Quiero guardar Pero vamos 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 Algo aquí Por acá Vamos a Ok, vamos a Vamos 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 Bueno Esta sería Esta es la última misión Porque Desde el video Vamos Vamos Aquí Aquí está esto Rapidísimo Bien Bueno Este va a ser milagre Un poco De la computadora Pero Ya A quedarle con todo Perfecto Perfecto Bueno Ok Vamos por acá Al toque Vamos Bien Vamos Aquí destruir Bien Destruir por acá Perfecto Hasta en mitad Bien Está muerto Vamos por aquí Bien Perfecto Vamos a Bien 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 A ver Vamos Bueno Vamos a Parar uno Así Esta cosa Bien Vamos Vamos a darle Con todo A ver A ver Acá no hay Bien Vamos a ver Por acá Bien Tenemos que matarlo A ver Tatatatam ¿Qué quiere? ¿Va a trucar? Y todo Vamos A ver Un ratito Al ambas Vamos Perfecto Vamos 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 Por acá Aquí Destruir Bueno En dos minutos Ok Aquí Vamos a Destruirlo Con la bazooka Bien Bien Acá hay otro Acá hay otro Bien 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 Vamos por acá Vamos a bajar Tenemos que matarlo Este Listo Vamos Tenemos que matarlo Si o si Bien Bien Vamos a matarlo Por aquí Para que no mejoró La policía Perfecto Vamos Aquí Falta el derecho Listo Perfecto Lo logramos Listo Así tiene que ser Bueno chicos Este es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes Compartir el video Y bueno Nos vemos el próximo video De GTA Vice City Vamos a romper el auto Perfecto Y vamos a Acá se hace meses y puerres Vamos Vamos a Vamos a Irnos a A irnos a mi casa Para La Bueno Mi misión Porque ya tú Sabe Perfecto Bien Vámonos 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 Tenemos que hacer esto Perfecto Perfecto Vamos por acá Bien Vamos a guardar la misión Ok Perfecto Vamos a guardar Y chicos Este es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver No se olviden de dejar su pulgar arriba Compartir Y nos vemos en el próximo video De GTA Vice City Chao chao Se me cuidan No se olviden de dejar su pulgar arriba